saludos mi gente y bienvenidos una vez más a educación financiera hispanos como pueden ver esto es parte del episodio número 6 de el experimento que yo estoy haciendo de invertir el estímulo económico de bayern de 1400 dólares y como pueden ver ya ese dinero ha aumentado a 20 mil 93 dólares con 73 centavos también les estoy poniendo aquí un screenshot de las inversiones que hice para que podamos compararlas con las que tengo ahora que son básicamente las mismas no las he tocado y como prueba por eso tomé un screenshot pero les voy a mostrar ahora en cuanto está esa inversión que hice a continuación ok como pueden ver ahora el portfolio está en tres mil 250 dólares básicamente una ganancia de dos de mil 150 dólares pero en un punto observen donde estuvo estuvo en tres mil 549 dólares y como pueden ver aún mantengo las mismas inversiones tengo un bitcoin satoshi vision con una ganancia hasta ahora de 179 dólares como pueden ver aquí tengo y sirio una posición bien mínima de 0.15 con una ganancia de 72 70 dólares como pueden ver aquí tengo una posición bien pequeña en bitcoin de bien pequeña de lo mismo que les hablé en el episodio 6 de 0.00 9055 con una ganancia de 59 dólares pero tengo una posición bien pequeña en bitcoin de bien pequeña de lo mismo que les hablé en el episodio 6 de 0.00 9055 con una ganancia de 59 dólares pero el personaje principal de esta inversión en esta ocasión es dogecoin observen la ganancia tengo cuatro mil 245 moneda de dogecoin con una ganancia de mil 159 dólares mil 100 mil 256 y como pueden ver eso fluctúa cambia pero vamos a penetrar vamos a entrar dentro de las mismas inversiones para que vean los porcentajes de ganancia que sea la parte más entretenida para mí miren por ejemplo aquí yo simplemente invertí 264 dólares con 264 dólares con 64 centavos y mi ganancia total es de 177 dólares con un porcentaje de 67 por ciento esa es la ganancia mía ok so en la inversión de 264 más la ganancia de 176 equivale que tengo un equity de 440 dólares no está nada mal guau en varios días ya yo he ganado todo esto vamos entre las otras inversiones de chile y chile y sin inversión solamente de 350 dólares la ganancia totales de 24 dólares con un porcentaje si lo traducimos en por ciento es de 7 por ciento y si sumamos la inversión más la ganancia es igual a 375 dólares básicamente próximo light coin light coin yo pague por un light coin 250 dólares con una ganancia de 68 dólares por encima de la inversión que equivale a 27 por ciento que es la ganancia si se traduce en porcentaje e inversión más ganancia es igual a 317 dólares vamos a bitcoin en bitcoin en bitcoin simplemente invertir 500 dólares usted puede invertir lo que usted desee y estoy ganando casi 60 dólares que equivale a un 11.95 por ciento inversión más ganancia es igual a 559 dólares este está buenísimo miren esto dogecoin en 2 coin en 2 coin yo simplemente invertir 306 dólares ya como acaba de escuchar yo simplemente invertir 306 dólares y la ganancia miren de cuánto es 1291 dólares si lo traducimos en por ciento estoy ganando el 420 por ciento que los 300 dólares la inversión más la ganancia ahora son 1595 dólares está buenísimo de verdad dogecoin de verdad dogecoin doescoin tiene la gran posibilidad de que llegue al dólar de verdad que si yo pronóstico de que por lo menos al final del año puede que llegue vamos a ver qué sucede pero hay que estar pendiente porque esta moneda es súper 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 volátil de veras que si so ya sabemos de que los 1400 dólares del incentivo yo dije yo lo voy a multiplicar yo voy a hacer todo lo posible y lo puedo multiplicar así que antes multiplicé por dos y venimos a ver pero puedo seguir sacándole más ganancias con mucha paciencia mucha calma 6 siendo muy 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 juiciosos pero si se puede si se puede ver en esto llegó a los 3549 dólares a las nueve y media de esta mañana pero está buenísimo de verdad en el invirtiendo en las cripto monedas se puede hacer mucho dinero de veras que si solamente estoy aquí observando cómo se comporta 2 coin si veo de que baja de los mil dólares dólares de la ganancia voy a tener que tomar decisiones drásticas porque con mil dólares yo puedo comprar un light coin compre completo puedo comprar un bitcoin satoshi vision y puedo invertir más en exibio estoy estoy bien contento de la con el performance de la decisión de invertir en las cripto monedas estoy sumamente contento pero de que ustedes también estén invirtiendo y si no están invirtiendo que están esperando de verdad que sí porque hay grandes oportunidades cuando uno invierte dinero y sobre todo este dinero que nos lo regalaron básicamente y esta no es mi única cuenta mi gente esto yo estoy haciendo para compartirlo con ustedes para que se sientan en confianza de que si se puede aprovechar la ocasión para extender una habitación si aún no se ha suscrito a mi canal considere lo suscríbase obviamente desde la campanita para que reciba una notificación cada vez que yo subo un vídeo y este canal está específicamente para hacer dinero divertirse para que usted conozca un poco de mí hasta aquí les dejo el vídeo y como siempre me despido y me despediré que yo me los bendiga que tengan muchos éxitos y que tengan en su corazón sobre todo que mucho peace